Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos en este segundo webinar la presencia del presidente de Nenacom, Claudio Ambrosini, Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, Mario Cafiero, presidente de Linaes, algunas dificultades para el ingreso de Hermida, José Luis Hermida, presidente de la regional Buenos Aires de FACE, mientras esperamos que él intente entrar, vamos a comenzar este segundo webinar organizado por la Comisión de Telecomunicaciones de Linaes. El tema específico para el día de hoy era la democratización de la banda ancha y la eliminación de la brecha digital. Nosotros estamos observando que todavía en el día de hoy, las estadísticas que rindan la Unión Internacional de Telecomunicaciones, queda claro que la brecha digital continúa entre los países y también dentro de las fronteras nacionales y también entre diversos grupos sociales. Recordando un poquito la historia de las políticas sobre servicio universal, en el año 85, 1985, la UIT presenta un informe que se llamó El Eslabón Perdido, también conocido como el informe Mylan, porque era quien estaba a cargo del mismo, y que si bien mostró que el acceso a las telecomunicaciones brindaba un crecimiento económico importante a los países, llamó la atención el enorme desequilibrio que había en ese momento entre los países desarrollados y en desarrollo, y a su vez internamente dentro de esos países. De hecho, la Unión Internacional trabajaba activamente con el PNUD, la Oficina de Desarrollo, para poder auxiliar a los países que más atrasados estaban en ese sentido. Lo que pasa es que cuando uno piensa en servicio universal, piensa automáticamente en los fondos del servicio universal, pero hay que reconocer y hacer un poquito de historia que el sector fue creado primero desde el Estado, con grandes empresas estatales, en nuestro caso Entel, y gran parte del proceso de desarrollo de las comunicaciones en los lugares menos desarrollados, en el interior de los países, y también a nivel internacional, estaban basados en otro tipo de subsidios que eran los subsidios cruzados entre servicios, por ejemplo, la larga distancia internacional hacia los países, o la larga distancia nacional a los distintos pueblos. En 1989, y esto es importante marcarlo, a partir de lo que se denominó el consenso de Washington, comienza un proceso de liberalización de las telecomunicaciones, y ahí empezaron a establecerse mecanismos distintos para comunicarse, que son los llamados términos de interconexión, y que fueron impuestos al principio por Estados Unidos, impuestos y que no los aceptaba, vio cortados los servicios internacionales, Argentina sufrió este proceso, en el entonces delitar, perdió las conexiones internacionales, lo que demostró una vez más el proceso de Estados Unidos de abandonar cuando le conviene en las negociaciones multilaterales. Estos términos de interconexión también nos encontraron al sector cooperativo, dando batalla con las ya incumbentes o empresas privatizadas, y tuvimos muchas pujas a lo largo del año, rebalanceos tarifarios, pujas por estos procesos de interconexión, recuerdo en las asambleas acaloradas a Juan Carlos Fisores y Horacio Hiraola defendiendo los posicionamientos de la cooperativa, y también es bueno recordar, Mario, alguna asamblea o audiencia pública, donde junto a Antonio Cafiero, entonces senador, y Balito Romá, vicegobernador de la provincia, luchamos también por los mismos temas. Buen día, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, un gusto, un saludo para todos. Bueno, gracias, bienvenido, y un gusto que te hayas podido conectar. Estamos haciendo una introducción al evento, y después empezaremos con el presidente de LENACOM. Decía entonces que hubo una puja constante en este proceso de los términos de interconexión, en definitiva, de dónde van los recursos que generan las telecomunicaciones. Pero a partir del año 94, en Argentina, se desarrolla una conferencia mundial de desarrollo de las telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y el vicepresidente de Estados Unidos, Sal Gore, lanza acá, en Argentina, lo que se llamó la autopista de la información. Algo que parecía espléndido, maravilloso, con el advenimiento de Internet, también vuelve a marcar el apartamiento del multilateralismo de Estados Unidos, que empieza a regular directamente desde su Comisión Federal de Comunicaciones, y luego después, a través de una organización creada a su medida, dejando de lado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, me refiero a la administración de lo que es la Internet. Y esto genera también un proceso económico importante, que es el cambio del flujo de divisas. Mientras antes recibíamos recursos por la tasa de terminación en nuestros países para favorecer el desarrollo de las telecomunicaciones. Acá se generó un proceso inverso de flujo de divisas hacia Estados Unidos y a los países centrales, donde estaba la información y la necesidad de conectarnos a Internet. Y se dio la paradoja de que nosotros, para hacer una conexión, por ejemplo, mandar un mail de Luján a General Rodríguez, dos pueblos vecinos de la provincia de Buenos Aires, las comunicaciones tenían que pasar vía Miami. Y ahí, el asociativismo empieza a dar respuesta, como decía Mario en la reunión anterior, cabase con la creación de los IXP, evitando el tráfico internacional, y lo mismo, generando puntos de interconexión locales para no necesariamente tener que venir a Buenos Aires. Esto genera disminución de costos y cuando hablamos de servicio universal, no es solo poder llegar a un lugar donde no estamos, no es solo llegar a donde no hay fibra, poder llegar a esa población. Eso es accesibilidad. Es fundamental, sin accesibilidad no hay comunicaciones. Pero también se necesita la accequibilidad, la posibilidad de poder pagar eso. Y también en conocimiento para poder usar las tecnologías. Por eso, cuando hablamos de accesibilidad, de cooperativismo, impulsamos siempre la federalización de los costos de banda ancha como tarea importantísima, resolver los temas de interconexión, algunos de los cuales todavía están pendientes de las últimas regulaciones. Y fundamentalmente, buscar mecanismos que tiendan a la baja de los precios. No solo acceder en aquellos lugares, sino también en las grandes ciudades. Y ahí se produce otro fenómeno del movimiento asociativo, donde otras organizaciones que brindaban otro tipo de servicios, se vuelcan a la prestación de servicios en internet. Estoy refiriendo a los videocables, y en particular hoy representados aquí a las compañías de prestación de servicios públicos eléctricos. Pero a pesar de esto, en el 2003 sigue la profundización de una nueva crisis, que ya no es el acceso al teléfono, sino el acceso a internet. En el año 2003 se produce la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, convocada por Naciones Unidas, que genera el Plan de Acción de Ginebra y la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información. Y entre otras cosas que se abordan, se trata el tema de la accesibilidad y la generación de capacidades. Hoy la realidad nos encuentra en un proceso de crisis donde todo el sistema de comunicaciones guiado por el Estado Nacional y sus organismos competentes están abocados a resolver la conectividad en este tema de pandemia que estamos viviendo. Pero también surge a la clara que hay serios problemas para resolver todavía la brecha digital en la Argentina. Tenemos barrios populares con dificultades de conectividad, pueblos donde aún no llega la banda ancha y todavía zonas donde aún no se ha terminado de explicar correctamente la cuarta generación. Por suerte, las cambias de política del Estado Nacional con una NACOMA activa que ha dado rápida respuesta con diversos planes usando el Fondo de Servicio Universal están empezando a resolver el presente con una Sucetic trabajando en capacitación y una ARSAT tratando de conectarnos. Pero queda mucho por hacer y esto es resolver el presente. Pero también tenemos que prepararnos para el futuro. Decíamos en la reunión anterior que el año pasado en Egipto se habían definido las nuevas bandas para las IMT 2020 o quinta generación. La quinta generación hoy ya está generando una nueva batalla internacional en las telecomunicaciones. Una batalla que es bastante despiadada que no pueden seguir implica hasta encarcelamiento de dirigentes empresarios, prohibición de uso de determinadas tecnologías, desarrollando acuerdos firmados en su momento a través de la Organización Mundial del Comercio. Y esto es así porque el Internet de las Cosas, el 5G, la inteligencia artificial, el Big Data generan grandes procesos de desarrollo en los países, generan saltos cualitativos y cuantitativos en la producción y en la eficiencia productiva de esos países. y esto si no estamos preparados puede implicar nuevas desigualdades internacionales y puede implicar no solo desigualdades entre países sino también desigualdades al interior de nuestros países. Entonces, de cómo se regulen estas nuevas tecnologías estará la clave para evitar que estas desigualdades vuelvan a aparecer y podamos avanzar en el desarrollo de un país con la tecnología puesto al servicio del desarrollo productivo. El movimiento asociativo debe afrontar este futuro preparándonos ya para esas nuevas tecnologías planificando junto al Estado Nacional, a la Secretaría de Innovación, a nuestra empresa ARSAT, a nuestro Ente Nacional de Comunicaciones cómo vamos a implementar estas nuevas tecnologías y cómo elaboremos esa regulación que viene para esta etapa estará la garantía de la universalidad del servicio de los próximos años. Considerando, entre otras cosas, el ordenamiento del espectro, la asignación de bandas, las prioridades basadas en verticales productivos, como hablamos, en función de los planes del Ministerio de Desarrollo Productivo para la etapa que viene y de una integración federal que nos permita tener una Argentina con precios uniformes en todo el país. de todo esto dependerá el éxito de la política de comunicaciones de nuestro gobierno y evitar en un futuro muy próximo una nueva brecha digital en la Argentina. el objetivo de debatir estos temas José Luis, Claudio, Antonio, poder escuchar la opinión de ustedes, la visión tanto del Estado como de los actores del movimiento cooperativo, en este caso eléctrico y telefónico, y seguir discutiendo a lo largo del resto de los webinars con la experiencia de lo que ustedes aporten junto a otros miembros del sector asociativo y otras organizaciones potencialmente aliadas. Así que hasta aquí esta presentación, les agradezco y le pido entonces a Claudio por favor si nos puede dar su visión de estos temas como presidente de la Compa. Gracias. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Mario, compañero Antonio, José Luis, un placer que me hayan invitado a compartir esto. Yo creo que la política si no utilizamos la política para transformarle la vida a la gente, la política no sirve para nada. Una de las premisas fundamentales cuando el presidente de la nación Alberto Fernández me convocó para tener la responsabilidad de conducir el organismo es empezar por los sectores que más fueron relegados por diferentes políticas y no hacer no hacer historia ni hacer críticas sino de tener una mirada para adelante nadie puede negar que hay muchos los sectores más necesitaros fueron bastante olvidados y justamente por eso vamos a empezar y que vamos a empezar con la ayuda de ustedes y se lo demostramos. Una de las primeras reuniones que nosotros hicimos cuando empezó la pandemia fue la ayuda al público privado con respecto a la caída de las redes reuniones que hicimos en ARSAT donde conocí a muchos de ustedes y siempre supe de la importancia del sector cooperativo que para mí es uno de los ejes uno de los motores de llegada a los lugares quizás donde más se necesitan o sea porque a veces las grandes compañías por una cuestión de economía tratan de no involucrarse y sin embargo ustedes en el trato en sus localidades en sus pueblos más grandes o más chicos están en perfecto en perfecta armonía con sus clientes con sus clientes amigos cosa que las grandes compañías quizás sean solo un número porque eso es metodología porque no abarcan tanto que no pueden personalizar con lo cual nosotros vamos a empezar por ese sector y las políticas que nosotros votamos en estos en el último directorio fueron apuntadas a eso fueron apuntadas a la conexión de organismos públicos que tengan que ver con la salud con la educación y con la seguridad el programa de barrios populares barrios vulnerables que estén censados en el RENAVAP para acotarlo no para acotarlo sino para tener la certeza de lo que estamos dando es algo que está validado cosas muy importantes para que cuando nos vayamos de la función no nos no nos miren y nos digan que que dimos cosas que no estaban no estaban apoyados con sustento sólido y legal y después trabajar en los programas rurales como bien lo mencionó Héctor lugares donde donde no llega la conectividad y ese ese es un trabajo del ENACON y ese es un trabajo de este gobierno nosotros le vamos a poner pero hincapié mucho laburo muchas horas para que esto se pueda se pueda realizar nosotros hoy tenemos un fondo de servicio universal que es una como una dicotomía ¿no? nos dejaron un fondo de servicio universal bastante mullido de plata por la inacción de lo pasado es digamos que es una ventaja y una desventaja una desventaja para la gente que no pudo sufructuar el dinero que había allí y una ventaja para nosotros de la cual tenemos que hacer y tenemos que ejecutarlo y tenemos que buscar armas y mañana yo mañana voy a tener un encuentro con el bloque del frente de todos senadores y se los voy a pedir formalmente a ver de qué manera nos pueden ayudar con una ley para poder seguir dándole estímulo al fondo de servicio universal ya que es el arma que tenemos para brindar conectividad en todo el país con lo cual vamos vamos a ver si nos tienden una mano y para nosotros como bien decía que me antes se dio en la palabra es es muy importante eliguador oportunidades o sea la persona que esté conectada va a tener las mismas posibilidades de educarse o sea no importa el lugar que esté o sea yo no quiero que que un chico del más recóndito paraje tenga diferencias en la educación y en la información con una persona de la capital o de un centro urbano nosotros el gobierno como estado tenemos la obligación moral de ir en ayuda de esos o sea porque se iguala se iguala sí se iguala conectado se iguala informado se iguala educando brindando las mismas posibilidades eso para nosotros es más es más que importante aparte ya le digo el el trabajar con ARSAT antes quizás yo lo viví siendo yo director del 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 ENACON en la oposición veía como el ministerio en ese momento de modernización la subcetic o la cetic no sé cómo se llamaba en esa época y Elena Kohn eran como boca river independiente cada uno jugaba su partido y hoy no es así hoy nosotros somos un equipo con ARSAT somos un equipo con Micaera con la con la Secretaría de Innovación o sea nos juntamos en la misma mesa vamos a las mismas reuniones tratamos de interactuar de articular políticas ¿por qué? porque yo creo que la suma de todas las particularidades es lo que le puede ayudar a la gente el problema de la conectividad del 60% de las escuelas que no están conectadas no solamente necesita el ENACON necesita el ENACON necesita ARSAT necesita la innovación se necesita porque los problemas son importantes y hay que abordarlos de manera general entonces para mí conformar un equipo de trabajo con diferentes organismos es una de las prioridades y creo que estamos haciendo un muy buen trabajo con ARSAT muy buen trabajo con ARSAT bueno próximamente con ARSAT creo que va a haber una un up en cuanto a su tecnología nosotros vamos a ayudar con eso innovación va a ayudar con eso para que para que que haya una mejor calidad de conexión en unas plaquetas que ya quedaron ante el uso y el uso de hace bastantes años ya quedaron viejas y vamos a darle una vamos a aumentar la capacidad y para el trabajo en equipo nos permitió hacerlo rápido creo que en el curso del mes de agosto lo vamos a poder lo vamos a poder implementar hablaba también Héctor de la de la IOT el internet de las cosas otro de los proyectos que que nos interesa abordar y que estamos trabajando estamos trabajando sobre cosas concretas ver qué es lo que podemos hacer porque eso como decía Héctor eso es el futuro digo hoy nosotros nosotros tenemos que trabajar independientemente en la en lo en lo urgente pero no perder de vista lo importante y lo importante es eso lo importante es el 5G y poniendo el faro en el 5G voy a digamos voy a enmendar los errores de despliegue de conectividad de lo que fuere de lo que es el 4G pero poniendo en el foro o sea el faro perdón el faro en el 5G digo no nos tenemos que olvidar que que indefectiblemente esto tiene que pasar y va a pasar gracias a Dios y nos vamos a encontrar con una pospandemia tenemos que ya pensar para que el primer día no nos agarre todavía con el con el motor lento nos tiene que agarrar carreteando para para despegar rápidamente lamentablemente eh al gobierno nacional en cuando salía del hangar el avión del estado nos agarró la pandemia no ni estaba carreteando y tuvimos que volver para atrás y es un problema del mundo no es más de mucho consuelo de tonto pero es lo que nos pasó nos pasó y bueno y tenemos que estar preparados por eso estamos pensando en el 5G por eso estamos pensando en el IoT pero también tenemos que ir sobre las cosas las cosas del día las cosas la conectividad en Villa G se la conectividad en general Pico la los ANR en Neuquén los ANR en el en el en el en el Chaco el programa del Delta todas cosas que votamos todas cosas que le dijimos a los diputados en la reunión que tenemos que tuvimos con la comisión de comunicación eh Micaela Sánchez Malcom eh Francisco Meritello y yo y hoy estamos llevando a cabo ese tipo de tareas ese tipo de cosas la estamos realizando y la vamos a hacer la vamos a hacer verdad la vamos a hacer realidad como así también dimos cumplimiento en la medida de lo posible a los que nos pidió el presidente y los que nos pidieron la asociación de consumidores que era un congelamiento de precios que era una medida paliativa pero medida al fin y pudieron esto en estos meses la gente de menores recursos poder tener una eh tener una certeza de lo que se iba a pagar eh podemos pudimos también eh hacer el un servicio reducido un servicio inclusivo para que la gente no se quede sin conectividad yo creo que este gobierno se está ocupando de cosas eh realmente para soportar la pandemia y estamos pensando pensando y junto con ustedes y gracias que nos convoquen y y cada vez que nos convocan estaremos ahí y seguramente nosotros los vamos a a convocar a ustedes para hacer una gran mesa de trabajo para poder pensar en la en la en la en la post pandemia eh el nivel de de lo que ahora nos depara todo esta nueva modalidad el teletrabajo con sus idas y vueltas con con lo que fuere pero pero llegó también para quedarse y el e-commerce y llegó para quedarse y todo nos compete a cada uno de los que estamos en este chat a cada uno tiene un pedacito tiene que ayudar con algo y bueno y tenemos que estar preparados y las redes no se tienen que caer y gracias a ustedes y a nosotros las redes no se creyeron no se cayeron y una y hoy nos dimos cuenta que el estado en estos momentos tiene que estar muy al lado de la gente en una situación tan compleja tan compleja porque cuando vemos ejemplos de otros países que en Gran Bretaña el producto bruto interno va a caer como un 32% acá va a caer mucho y bueno y nosotros tenemos que estar preparados para esto es un problema mundial lamentablemente nos tocó después de un de cómo nos dejaron el gobierno como lo decía Héctor y pero bueno que también cuando nos hicimos cargo nos hicimos cargo de la Argentina no de Islandia sabíamos lo que teníamos y creo que estamos capacitados para lo que viene así que les agradezco les agradezco el esfuerzo enorme que hace su movimiento y ya le digo estamos a disposición con los planes de barrios populares de instituciones públicas de de toda la línea Fomeca de todo lo que estamos haciendo por el Fomeca lo ponemos a disposición y realmente el cambio de el cambio de proceso que estamos realizando ¿por qué? porque una de las cosas de las cosas que encontramos era que todo se aletargaba mucho o sea no se ayudaba a la gente a que a que fuera buen puerto porque los procesos eran complicados los procesos eran difíciles había como yo no sé si decirlo así pero había como 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 ganas de que las cosas no saliéramos nosotros tenemos muchas ganas de que las cosas salgan yo creo que para eso tomamos la responsabilidad y y las tenemos que cumplir y si no y si no cambiaremos lo que haya que cambiar para poder llegar a un buen destino así que les agradezco y les cedo la palabra la verdad que el formalismo no lo conozco pero no sé al próximo les cedo la palabra que debe ser Antonio muy amable realmente muy buena tu propuesta sobre todo de una mesa de trabajo conjunta para planificar la post pandemia y sobre todo planificar la regulación para la etapa que viene de comunicaciones realmente avanzadas con tecnologías emergentes que hoy parecieran lejanas para nosotros pero que como bien dijiste van a llegar entonces hay una pira enorme de preguntas las vamos a dejar para el final y le voy a dar ahora la palabra a José Luis Armida que es el presidente regional de FASE en la provincia de Buenos Aires por favor si nos puede dar tu visión y de las comunicaciones a través del cooperativismo eléctrico gracias perdón José Luis no es que le quise dar la palabra a Rocoro ni no sabía como era por favor no 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 por favor no 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 por favor por favor por favor bueno primero buenas tardes un saludo a todos los de la mesa quiero agradecer también la participación y la invitación a este foro yo vengo más de las cooperativas eléctricas y dentro de las cooperativas eléctricas hay cooperativas mixtas de telecomunicaciones y eléctrica vos Antonio hablaste un poco de la pandemia y de lo que estamos viviendo hoy y a mí me gustaría llevar esta charla a la situación que estamos viviendo por el tema de la pandemia y lo voy a resumir en tres palabras que vamos a ir desarrollando y que es por lo que estamos pasando las cooperativas acompañamiento sufrimiento y oportunidad acá nos encontramos en que una mañana las cooperativas eléctricas las cooperativas eléctricas y que brindamos internet nos vimos que nuestros sistemas de internet estaban con una utilización del 100% las 24 horas por 24 producto de que la modalidad debido a la pandemia se se trasladó a los hogares comenzaron los teletrabajos comenzaron los estudios de los de los chicos en las casas mayor esparcimiento dentro de la casa porque no se podía salir y gracias a Dios las cooperativas demostramos que nuestras redes se encontraban a la altura de las necesidades de nuestros asociados y en aquellos casos donde nos surgieron problemas por la la demanda que estábamos teniendo no dudamos ni un segundo en adecuar nuestras redes para estar a la altura de las circunstancias también tuvimos que cambiar la forma de atención a nuestros clientes porque una de las cosas que nos diferencia a las cooperativas de servicios públicos es estar siempre presente con nuestro vecino con nuestro usuario y con nuestro asociado y también moraleja los tuvimos que llevar para el lado de las redes y para el lado de la internet ¿por qué? porque necesitábamos estar conectados con los usuarios vía zoom vía mail y esto siguió incrementando la la utilización de las redes y siguió fomentando el uso de las redes también nos encontramos con otro con otro caso que vos también lo comentaste Antonio y es el tema de los colegios nosotros en el en el interior tenemos muchos colegios rurales en zonas perdidas donde en muchos lados tuvimos la necesidad de ver de qué manera podíamos poner algún tipo de servicio comunitario para que esos chicos no se quedaran sin su clase día a día nosotros pongo un ejemplo en mi cooperativa en un paraje tuvimos que improvisar una torre para que 10 chicos pudieran seguir su escuela vía Zoom y no perder esos días de clase también estamos padeciendo sufrimientos es de público conocimiento que la recaudación ha caído notablemente que la situación económica hoy y la de nuestros asociados está muy pero muy difícil y que no podemos estar cortando los servicios debido primero al DNU que está vigente pero también el sector cooperativo lo que tiene que al momento de cortar a diferencia de una empresa multinacional o una corporación nosotros cuando salimos a cortar el servicio no le cortamos al usuario 2537 sino que le cortamos al usuario al panadero a la maestra del colegio o al vecino y eso que nos lleva nos lleva a una situación bastante complicada porque por un lado tenemos la obligación moral de atender y ver cómo podemos ayudar a nuestro asociado pero también por mandato de asamblea tenemos la obligación de velar por los intereses de la cooperativa por otro lado también teníamos el problema de que nuestros empleados y nuestros trabajadores eran empleados esenciales con lo cual asumimos el compromiso de pagar los sueldos en tiempo y forma para que ellos no tengan problemas y también a esto le tenemos que sumar que las obligaciones de la cooperativa aguas arriba en ningún momento tuvimos nosotros algún tipo de contemplación sino al contrario siempre la presión para que esas obligaciones las cumpliéramos en forma normal y habitual pero acá es donde digo que en todo en todo problema o en toda crisis aparecen las oportunidades y creo que en este momento de pandemia en este momento de aislamiento creo que el sector cooperativo tiene una oportunidad muy grande y una oportunidad justamente de lo que estamos hablando de la democratización de las redes de banda ancha y un poco también de la limitación o el achicamiento de la brecha digital que hay entre las grandes ubres y el interior de la provincia de Buenos Aires o en el interior del país y acá me voy a me voy a basar en datos del sistema eléctrico de la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires tenemos que el 70% de la población está ubicada en el 30% del territorio y el 30% de la población está ubicada en el 70% del territorio y estos son los territorios donde ocupamos las cooperativas territorios en los cuales la rentabilidad la 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 facilidad para dar un servicio es totalmente distinta en este 30% de territorio es donde nosotros encontramos el mayor desarrollo tecnológico es donde hoy por hoy encontramos las mayores velocidades de internet donde encontramos fibra óptica donde encontramos la mayor demanda y una gran cantidad de proveedores en los cuales nosotros nos podemos manejar y acá donde las cooperativas cumplimos un rol importantísimo y es de llevar y tratar de achicar la brecha tecnológica en estos lugares donde desgraciadamente los capitales privados no acceden o tardarían muchísimo tiempo en acceder porque la rentabilidad del negocio no es atractiva y en esto las cooperativas eléctricas tenemos experiencia yo voy a poner un caso que es el caso de mi cooperativa mi cooperativa es la cooperativa de Parada Robles Parada Robles es un pueblito de exaltación de la cruz a 77 kilómetros de la capital federal lindamos con el partido de Pilar y lindamos con el partido de Campana en el año 69 se instala la cooperativa trayendo el tendido eléctrico y a partir de ahí en mi localidad comenzó el progreso comenzó la llegada de industrias comenzó la llegada de nuevos barrios y nuevos habitantes comercios etcétera qué quiero decir con esto que hoy nuevamente nos encontramos ante la disyuntiva y la necesidad de que todos estos pueblos así como en su momento necesitaron del movimiento cooperativo y de la unión de los vecinos para lograr el bienestar de tener un servicio eléctrico tan importante como era la energía bueno creo que estamos en el momento donde los pueblos del interior están necesitando el achicamiento de la brecha digital no puede ser que hoy tengamos localidades en la provincia de Buenos Aires que las velocidades de internet no superen los dos megas de velocidad también te digo que las cooperativas eléctricas contamos con uno de los componentes más importantes en el tendido de las líneas en el tendido de las redes y es la postación y ya estamos trabajando para que esos tendidos de redes y este plan federal de interconexión pueda llegar a todos lados cediendo postación con ARSAT estamos haciendo muchísimos convenios donde le cedemos la postación para que para que esos pueblos que hoy no tienen servicio de internet o de telecomunicaciones o no tienen el servicio de internet necesario para las demandas que hoy tienen las nuevas aplicaciones lo puedan ir teniendo de a poco yo creo que hoy más que nunca debemos trabajar en esta brecha y eliminar la diferencia de tecnologías y brechas entre localidades de mayor concentración y localidades de menor concentración porque si hay algo que nos está dejando la pandemia es que el servicio de internet hoy es un servicio esencial para los pueblos esencial para que la juventud no migre a otros lugares esencial por la educación esencial por la comunicación y esencial por el trabajo y para no no esplayarme mucho más ni querer aburrirlos si me gustaría hacer una aclaración cuando hablamos de democratización y que durante mucho tiempo hace mucho tiempo mejor dicho está la ley de compartimiento o de recursos en las distintas empresas donde las empresas deberíamos compartir los recursos para la posibilidad de que lleguen a distintas localidades nuevos jugadores estoy totalmente de acuerdo con eso pero sí deberíamos poner atención en que a esos nuevos jugadores que quieran ingresar en los distintos pueblos debido a la facilidad que se le puede estar dando ahora con el compartimiento de las instalaciones tengan en cuenta dos factores muy importantes que son los que pregonamos desde el cooperativismo que es la calidad del servicio y el compromiso con nuestros asociados y termino acá diciendo que sigamos valorando la variable social ante la económica mientras se pueda nada más bueno te agradecemos mucho tu participación es importante algunos de los conceptos que vertiste me quedo con uno por mencionar algo que es la compartición de infraestructura entiendo que eso es lo que llamas compartición de postación el otro día hablando tomando un café en Villagesel Antonio me decía por la puerta de Villagesel pasan cinco redes de fibra óptica y la compartición de infraestructura puede ayudar a que un plan bien elaborado desde el estado nacional permita tener un plan nacional de fibra óptica que incluya a todos privados y públicos y ahí ver donde conviene ir en forma transparente inclusive un mapa publicado en una pregunta de la reunión anterior pero bueno le toca el turno ahora a Antonio Rocoroni presidente del FECOSUR por favor Antonio tus comentarios buenas tardes primero que todo agradecer a los 315 participantes que están integrados en este momento al Zoom felicitar a Mario Cafiero por la iniciativa de juntar a tanta gente en este proyecto de conversar de una manera distinta les cuento una anécdota cortita Héctor Carril me invitó hace un tiempo a hacer una reunión porque íbamos a hacer un evento grande de cooperativismo en el Centro Cultural Kirchner y terminamos en el medio de la pandemia haciendo este evento con esta tecnología y estando lejos pero realmente con una asistencia extraordinaria reitero hay 315 conectados en este momento agradecer públicamente a Claudio Ambrosini que lo molesté lo perseguí para que esté y para que nos ayude a encontrar un camino hacia Nenacom para que las cooperativas leen y agradecer enormemente a mi compañero cooperativista José Luis que nos acompaña en el panel ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la antigüedad en las telecomunicaciones ¿Por qué digo la antigüedad en las comunicaciones? Porque somos las empresas del siglo pasado de las telecomunicaciones y las más viejas de la Argentina la primera cooperativa se creó en el año 1963 y somos hoy la empresa esa es la empresa de telecomunicaciones más vieja que tiene la República Argentina la evolución del cooperativismo tuvo una época en los años 90 en donde la fotografía era siempre 300 cooperativas prestando el servicio de telefonía y estando medio como encerrados en una jaula de oro porque no nos dejaban crecer la deregulación provocó que aparezcan las cooperativas fuertes en el proyecto de telecomunicaciones que son las que representa hoy mi amigo de fase que claramente aparecieron las cooperativas eléctricas y las pymes y hoy hay fuera de las grandes empresas en la Argentina mil y pico de pymes cooperativas y ICP prestando el servicio de telecomunicaciones y prestando el servicio de internet en la Argentina esta conjunción armónica entre las cooperativas las pymes las cooperativas eléctricas las distintas federaciones las grandes empresas nos llevan a el paradigma de esta discusión que tenemos hoy que es resolver el presente y planificar el futuro el dirigente que le toca la suerte la enorme suerte de vivir esta enorme crisis porque el dirigente que le toca la responsabilidad de resolver los presentes los problemas de hoy y planificar los problemas del futuro es el dirigente que está sirviéndole a la gente Claudio Ambrosini al principio de la pandemia puso todo de movimiento para lograr lo que algunos agoreros querían que ocurra pero Claudio puso un esfuerzo enorme junto a las telefónicas a Claro a Telefónica a Telecom a las cooperativas a los ISP todos juntos para resolver el primer problema el primer problema que teníamos es que teníamos que atender la internet teníamos que evitar que la internet se colapse y la realidad al Estado argentino a los prestadores de las redes grandes y a los prestadores de las redes chicas les hago agregar desde acá desde Villa Gesell mi enorme congratulación y felicitaciones porque la realidad con un aumento del 50% del tráfico Argentina demostró que podíamos seguirnos comunicando y esto era solo posible si además de prestar bien el servicio nos integrábamos si integrábamos las redes de cada uno si integrábamos las redes con los grandes si dejábamos las discusiones que tenemos habitualmente porque son discusiones de intereses para atender los problemas de la hora yo tengo que hacer un un homenaje a las empresas grandes a las empresas chiquitas y al Estado que lograron que la Argentina siga pudiéndose comunicar no es que no tuvimos problemas los tuvimos y los primeros días fueron muy difíciles pero hoy en mi pueblo con el 60% más de de tráfico del que tenía Villa Gesell en estas épocas está prestando el servicio y creciendo importantemente la segunda cosa que planteó el desafío de la hora fue cómo hacíamos los que tenemos este el capital social integrado por la propia por la propia sociedad para poder atender el servicio sin el corte del servicio sin con nuestras oficinas cerradas y con la prohibición de entrar a los domicilios para hacer las reparaciones nuevamente con la ayuda del INAIS una resolución que sacó Mario en donde nos autorizó abrir las cajas y nos cuidábamos con la ayuda de Claudio una resolución que sacó en donde modificó en los lugares donde había menos virus o había menos contagio poder atender a la gente bueno les voy a contar que en mi ciudad gracias a estas dos resoluciones pudimos atender el la internet pudimos no cortar el servicio ni siquiera restringirlo ahora hasta hasta hoy día después de seis meses de esto no tenemos un solo servicio restringido en Villa Gesell y en gran parte de la ciudad de la ciudadanía cooperativa y crime esto se da en estas condiciones la verdad es que las redes de fibra óptica son un formidable factor de inclusión social la falta de fibra óptica en algunos lados excluye a la gente por eso este quiero dar un dato estadístico en la Argentina el 12% de las bandas anchas de fibra óptica en el mercado cooperativo y pyme ese 12% se multiplica casi a llegar al 26% y 27% no solo estamos cumpliendo sino que estamos creciendo importantemente en esta tarea la pandemia nos puso a todo el mundo como decía Claudia hace un rato a mirar el presente con paura y el futuro con esperanza el presente con paura porque no lo entendíamos no sabíamos que íbamos a hacer si se contagiaban todos rápido no sabíamos si estábamos en el principio donde íbamos a perder a todos nuestros abuelos entre ellos los que tengo 65 y tengo 3 nietos la verdad que el susto era bastante grande la verdad que esto nos puso en una situación de cumplimiento social espectacular los primeros 60 días de la pandemia el cumplimiento que tuvimos los argentinos y los argentinos fundamentalmente aquellos que tenían la responsabilidad del territorio llámese del partido que sea lo que lograron es disminuir el contagio a una velocidad tan grande que hoy parecería que el problema era más chico y la realidad que no era que era más chico y lo que queda por delante es muy grande sino que los argentinos pusimos un esfuerzo muy grande para hacerlo eso para hacer esto para lograr esto necesitamos de nuevo que estas redes de fibra óptica estas redes de internet funcionen y en el medio de todo esto como diría mi papá hay que mirar siempre el vivir metal porque en algún lado hay que bajarse para poder hacerlo en medio de todo esto como bien lo explicó Elena Com recién en las últimas tres reuniones directorios se aprobaron a NR para cooperativas chiquitas y para cooperativas más grandes entre era uno para la cooperativa donde estoy yo que permitieron empezar a llegar al capital que necesitan las cooperativas para trasladarse se flexibilizaron las condiciones para llegar a la NR se subieron de 10.000 habitantes a 30.000 y se subieron también las condiciones para que la oposición tenga que ser efectiva hoy a las cooperativas y a las pymes a partir de estas nuevas flexibilizaciones les toca una responsabilidad hay que taparlo en el acón de proyectos de la NR hay que poner en funcionamiento la plata que está en la cuenta corriente hay que poner a la Argentina de pie ante esta situación y es cierto lo que dice el presidente del ENACOM le dejaron una caja llena de plata pero un montón de gente en el interior desconectada la responsabilidad de conectarla pasa fundamentalmente por los que somos especialistas en la última milla las cooperativas son especialistas en la última milla las pymes son especialistas en la última milla y necesitamos en esta emergencia anudar lo más posible nuestras relaciones con los dueños de las redes más grandes de la Argentina Telefónica Telecom Claro Sílica el formidable trabajo de Cabase armando nodos regionales y todos juntos tenemos que entender que tenemos que dar una solución a la situación que nos toca hoy vivir si nos juntamos en una sola red si nos juntamos y no tenemos cinco redes como dice como dijo Héctor hace un ratito en la puerta de Villages y utilizamos todas las redes seguramente vamos a tener una Argentina mucho más comunicada mucho más inclusiva y mucho más justa pero la eliminación de la brecha digital no pasa solamente por darle conectividad a todo el mundo con eso estamos dando conectividad que es una condición necesaria para cortar la brecha digital pero no suficiente claramente la conectividad necesita de todo el talento de toda la inventiva y de toda la fortaleza de los argentinos para que pongan en esa red los contenidos que necesitan no solamente los contenidos de entretenimiento sino también los contenidos de educación los contenidos de la telemedicina del teletrabajo los contenidos que hacen a que la comunidad que hoy se tiene que quedar más en casa pueda tener el sueño por lo menos es lo que yo creo para mi querida ciudad de Villagesen de las smart cities las ciudades digitales hoy seguramente en los próximos días iremos viendo este la importancia de la internet de las cosas en Villagesen ya estamos presentando un proyecto para que cuide nuestros bosques y nuestros pinares y detecte tempranamente con dispositivos la posibilidad de los incendios la verdad que estamos en presencia de una enorme oportunidad para todos aquellos que estemos dando internet y una enorme responsabilidad la responsabilidad es trabajar podemos mirar para atrás y quejarnos del para atrás podemos mirar hoy la pandemia y asustarnos y seguir asustados con la pandemia yo creo que lo que tenemos que hacer es atender el momento pero no podemos de ninguna manera dejar de soñar por una Argentina mucho más venturosa que aún en el medio de la pandemia defienda el trabajo genere trabajo genere comunicaciones y genere a través de esta oportunidad digital para afuera así vamos a tener una patria mucho mejor muchas gracias bueno muy amable Antonio por tus palabras tus conceptos llegó el momento entonces ahora de escuchar al presidente Linaes perdón te pido un minutito la palabra porque voy a tener que cruzar porque bueno tenía que estar a las cuatro y ya me mandaron un mensaje como estoy cerquita les agradezco un montón voy a grabar las palabras de Mario porque la gente institucional que lo está viendo por YouTube lo va a grabar así que les agradezco infinitamente Antonio Héctor doctor Armida Mario un placer haber compartido esto espero que nos haya servido y juntémonos las veces que necesiten la verdad un placer enorme haber colaborado en esta en esta sala virtual pero sala al fin ojalá nos podamos dar un abrazo dentro de poco hasta luego muchas gracias a vos gracias Mario por favor entonces bueno voy a tratar de ser breve porque creo que todos los que me antecedieron la palabra fijaron claramente los conceptos agradecerle a Claudio a Lienacom por su apertura a todo este que hacer del mundo de la economía social y solidaria tenemos acá dos muy buenos exponentes Antonio y José Luis que claramente demuestran que esta forma de organizar nuestra actividad económica es absolutamente sustentable no solo sustentable sino que genera beneficios muy importantes la forma cooperativa es la organización democrática de las personas acá no manda el capital acá no manda un patrón acá es la organización democrática de las personas que se reúnen solidariamente para satisfacer una necesidad llámese energía eléctrica llámese venta de productos agropecuarios llámese telecomunicaciones fibra óptica bueno hay un sinnúmero de necesidades concretas esa economía sustantiva que esta pandemia ha puesto al desnudo no basta de esa economía ficticia y financiera sino vamos como internet de las cosas vamos a la economía de nuestras necesidades de nuestro pueblo me gustó mucho el título la grieta digital la brecha digital perdón grieta justamente la brecha digital que muestra otra de las grietas de nuestra sociedad y de nuestra economía creo que eso es lo que tenemos que mirar las desigualdades nuestro presidente Alberto Fernández dice que nuestro gobierno busca la igualdad social por el camino de la solidaridad igualdad social por el camino de la solidaridad fíjense ustedes que muchas veces pensamos en la solidaridad como un como un una utopía un deseo pero a veces en las circunstancias nos obliga a ser solidarios y fíjense que el ejemplo que ustedes dieron en sostener internet a pesar del incremento fenomenal de la demanda se hizo en un esfuerzo al menos asociativo que involucró no solo al sector asociativo de las cooperativas sino también en principal al Estado que convocó a todos los sectores y al sector del capital llamándolo a un juego cooperativo no a un juego solamente competitivo entender que muchas veces hay denominadores comunes en los que podemos hacer acuerdos para el bien común esa idea del liberalismo que peleándonos entre todos y siendo absolutamente egoístas va a surgir un óptimo social bueno eso está en los libros pero la realidad nos indica que cuando jugamos cooperativamente asociativamente no solo tiene mejores ventajas en términos del bien común y de los bienes comunes sino en los bienes individuales porque mejoramos también nuestra propia situación económica bueno dicho esto me parece que está muy claro se dijo acá el rol que juega el sector de la economía social donde el capital no llega porque no hay lucro o porque no hay interés o porque las inversiones son muy y la recuperación de las inversiones son muy lentas ya sabemos que el capital tiene su lógica no se la pretendemos cambiar y sabemos que queda un enorme un enorme espacio por fuera de la lógica del capital y ese es el espacio de la economía social y solidaria y es el espacio de las cooperativas tenemos por delante y sin duda me tomo del final de las palabras de Antonio vivimos la revolución 4.0 nuestra nuestra civilización está empezando a transitar la cuarta etapa una primera etapa donde la máquina de vapor revolucionó el mundo aunque algunos dicen que ojo que la revolución industrial no nació en Inglaterra sino había empezado en China hace varios años y que ahora los chinos están volviendo por lo que tenían pero más allá de esa discusión entender que ahí el hombre puso en marcha un mecanismo de innovación y de digamos este permanente conocimiento científico aplicado a la industria luego vino bueno la electricidad las cadenas de producción como segunda etapa la tercera fue la computación ¿no es cierto? aplicada a distintos mecanismos yo me acuerdo cuando empecé la facultad allá en el año 74 usábamos todavía regla de cálculo miren si si era todavía no había entrada la tercera revolución industrial bueno y ahora estamos en esto en la cuarta revolución industrial ¿no? con la 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 ciber mecanismos físicos donde la inteligencia y la robótica se potencian todo lo que significa la inteligencia artificial todo lo que significa la big data todo lo que significa el blockchain todo lo que significa bueno distintos sistemas que están en permanente crecimiento en el mundo y que van a ser parte de nuestra realidad entonces la pregunta es hemos hablado de la última milla pero la última milla es solamente para llegar al punto cero donde empieza otra carrera que es la carrera por sostener un aparato productivo distribuido en el territorio usando nuestros recursos naturales generando trabajo generando cadenas de valor y todo eso interconectado y generando este bueno generando contenidos por ejemplo en la industria cultural o en la industria educativa o generando intercambios y commerce es decir que le vamos a poner a la autopista porque si no va a venir todo de afuera y nosotros no queremos eso porque eso sabemos que nos va a llevar otra grieta otra brecha que es la brecha del trabajo de la industria donde la argentina hace muchos años ha perdido nosotros éramos en la década del 60 la argentina producía el 25% del producto bruto interno de toda América Latina 25 uno de cada cuatro digamos producto bruto interno o valor agregado digamos en general era argentino hoy y teníamos el 10% de la población de América Latina éramos el 10% y generamos el 25% del PBI hoy somos el 9% de la población y generamos el 10% del PBI fíjense el retroceso en términos relativos de nuestra capacidad industrial así que tenemos que tomar en cuenta este desafío y es un desafío obviamente donde nosotros creemos que hay tres motores un motor es el Estado otro motor es el Capital y el tercer motor es el motor de la economía social y solidaria así que bueno te felicito Héctor por esta nueva sesión de webinar linda masiva con mucha gente y con buena repercusión ustedes son los protagonistas ustedes son los que tiran del carro nosotros tenemos que apoyar y empujar pero el carro lo tira la comunidad el carro lo tira el asociativismo el cooperativismo el mutualismo creo que eso es lo que nosotros aspiramos el funcionamiento de una comunidad organizada bueno muchas gracias bueno muchas gracias Mario es innumerable la cantidad de preguntas que tengo pero bueno estamos medio con el tiempo justo hay una gran cantidad de preguntas para para Claudio que se ha retirado después voy a mencionar los temas antes de finalizar y les pido a quienes las hicieron si no están inscriptos que se inscriban y trataremos de enviarle por mail la respuesta que nos pueda brindar el ENACOM tengo algunas preguntas para el sector cooperativo están dirigidas a Antonio en particular la primera es ¿cómo hacemos las cooperativas para encarar la ampliación de nuestras redes y servicios teniendo en cuenta el incremento de los costos operativos derivados de la pandemia y la imposibilidad de interrumpir servicios y de aplicar ajustes en la facturación? Antonio Sí bueno primero agradezco que que me hagan la pregunta en definitiva tiene una respuesta histórica y tiene una respuesta real el cooperativismo siempre le toca bailar con la más fea la realidad es que el cooperativismo más que un negocio es un servicio en el caso de las cooperativas telefónicas y hoy los instrumentos que nos está acercando el ENACOM a partir de la ANR y los instrumentos que le estamos pidiendo a la de la donde saque créditos con tasas subsidiadas para desarrollar las redes de fibra óptica y los instrumentos que estamos pidiendo en la actividad financiera en general son la metodología que tenemos que tener para poder seguir creciendo esta metodología por el momento y en el medio de la pandemia la banca pública está ofreciendo créditos a muy corto plazo que nos sirven para transformar nuestras redes entonces seguimos gestionando y luchando y vogando porque hagan créditos en tasa subsidiada para que podamos amortizarlos en plazos de 3 a 5 años y esta es la metodología bueno gracias parte de la respuesta contempla la pregunta que decía preparándonos para la post pandemia que necesita el sector para seguir con capacidad de respuesta como lo viene haciendo si alguien quiere agregar algo más José Luis no realmente coincido con lo que dijo Antonio lo que viene post pandemia va a ser complicado yo estoy convencido de que el sector va a estar a la altura y creo que debemos volver a las fuentes ¿no? debemos volver al trabajo en conjunto de los dirigentes cooperativos con nuestros asociados para ver de qué manera podemos encontrar ese camino para ir achicando la brecha ir mejorando nuestras redes y ponernos a las las exigencias de un mundo nuevo que vamos a vivir bueno gracias José Luis Mario hace un rato Antonio hablaba de una perdón Claudio hablaba de una una mesa una mesa de trabajo post pandemia y no solo para resolver los problemas ocurridos en este proceso sino también para ir planificando ese futuro ¿no? Imagino yo pero me gustaría tu opinión el rol protagónico que debería tener no solo las cooperativas en forma particular sino el INAE y el Ministerio de la Producción teniendo en cuenta que hay que planificar las comunicaciones en función de un desarrollo productivo ¿cómo ves vos esa integración de esa mesa desde el punto de vista del INAE? Bueno dicen que un buen gobernante es el que resuelve los problemas y logra avanzar en soluciones pero un buen estadista es el que logra que esos problemas no aparezcan en el futuro los resuelve antes a partir de la planificación de entender que cuál es el curso de los acontecimientos anticiparse a ese curso y actuar hoy para incidir en ese futuro y que ese problema no aparezca un poco menos lucida la tarea del estadista pero mucho más valiosa ¿no es cierto? porque bueno producido el problema aparece el salvador y parece que esa fue la única manera de resolver las cosas creo que tenemos que volver a esta idea de pensar el futuro lo hacen las grandes corporaciones no estamos diciendo nada nuevo lo hacen las grandes corporaciones planifican estudian proyectan hacen prospectiva y así generan su plan de negocios nosotros desde el estado tenemos que ir buscando este tipo de mesas donde plantear no solo los problemas de hoy sino de mañana el INAES es un modelo interesante porque el INAES es cogestionado nosotros tenemos en nuestro directorio miembros de las cooperativas y las mutuales y del estado ¿no? se aparecen los dos sectores estado y cooperativismo y mutualismo que trabajamos juntos coordinadamente participativamente para resolver los problemas del sector hay 37 comisiones vivienda salud educación juventud problemas de los liberados bueno varias y unas telecomunicaciones es decir nos hemos ordenado y vos Héctor sos el coordinador de esa comisión es decir tratamos de que el sector vaya teniendo no una sola voz porque admitimos la diversidad pero si planteos lógicos frente al estado la verdad que estaríamos muy contentos que esta comisión sea parte de esa mesa que convoque el ENACOM y nos permitan discutir el presente y el futuro bueno muchas gracias les cuento a la audiencia que la mayoría de las preguntas están relacionadas con temas técnicos del servicio universal en el próximo webinar va a estar el subsecretario de TIC y también más adelante contaremos con el director del ENACOM y Lodrán que también podrá responder estas preguntas como les dije se las voy a hacer llegar al ENACOM queda simplemente ahora agradecerles no sé si alguno más quiere dar algún mensaje final creo que hemos cubierto el objetivo planteado para este webinar y si bueno si no hay ninguna consideración adicional solo queda agradecerle a Antonio agradecerle a José Luis Mario y a Claudio por haber estado con nosotros y nos vemos entonces en el próximo webinar que será jueves que viene en la misma hora muchas gracias muchas gracias muchas gracias Mario muchas gracias José Luis gracias Antonio muchísimas gracias Mario igualmente Héctor muchas gracias a todos los que nos han seguido toda la audiencia gracias